Ahora le comparto al candidato del partido Renovación Política Morelense, hace su debut de este partido allá en Puente de Ixtla, aquí está el candidato, se trata de Darío Ortiz Sánchez, aquí lo tenemos, véalo usted, conózcalo, a ver amplíale ahí la imagen, regrésate, regrésate, para que lo vea ahí sin mascarilla, porque ahora todo el mundo anda con mascarilla, pero ahí tiene usted al candidato del partido Renovación Política Morelense, de Puente de Ixtla, tome nota, Puente de Ixtla, Darío va acompañado de Nenetsin o Campo Campo a la sindicalía, sus regidores son Raúl García, Kenia Guadalupe, Cabrera, Rafael Enríquez, Carol Iturbe y Osiris Ortiz González, es el candidato del partido Renovación Política Morelense.